Estamos cumbiando el mundo Ella vive contigo Pero duerme en mi cama Es feliz en mis brazos Lo dice su cara Por las mañanas Ella vive contigo Pero piensa en mis besos Lo poco que le diste No fue suficiente Hoy brindo por eso Y no pienses que robé Su amor Fuiste tú quien descuidó La flor La flor El amor Que yo le di Jamás en ti lo recibió Y no pienses que robé Su amor Fuiste tú quien descuidó La flor Hoy quisieras regresar Y no pienses que robé Su amor Y no pienses que robé su amor Y no pienses que robé Cuando digo como amigos Su amor Su amor Fuiste tú quien descuidó Y no pienses que robé su amor Y no pienses que robé su amor Fuiste tú quien descuidó La flor Hoy quisieras regresar Aperaz Pero hoy conmigo está Y no pienses que robé su amor